¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Yeah! Hoy nos hemos desplazado hasta Almería para rescatar animales. La noche llegamos aquí a las 4 de la mañana. Hemos terminado en una casa abandonada, vamos a coger el coche y nos lo vamos a rescatar ya. Pero ya, mirad donde hemos dormido. Os vais a ver en primicia. Aquí está el Mario, tú, la esterilla, tal. Mira, mira, Albi, Albi, Albi. Se ha abierto esa ventana, tú. Bueno, chavales. Mirad, primera balsa que revisamos Y el primer animal encontrado Es un ejemplar De tortuga moda de estuagraeca Que está muerto No ha salido de aquí, se ha muerto Y va el caparazón Sí que es verdad que por aquí hace tiempo revisamos Y sacamos tres divas, ¿sabes? Pero no siempre podemos ir a tiempo Y más a un sitio que está a 500 kilómetros de nuestras casas, ¿sabes? Primero animal, solo estoy con azar Y aquí a causa del viento No se escucha absolutamente nada Pero bueno, básicamente estoy diciendo que Que hemos visto el primer bicho vivo del finde Y que vamos a bajar a por él a rescatarlo Y que se trataba de un conejito Aquí tenemos al conejo, chicos Aquí está el conejo que arrezca a Antonio del Aljibe, miradlo Está un poco ñoco que la verdad se mueve el conejito Pero bueno, esto ya da para la paella Que nada, que solo vamos a literarlo Está como Javi, un poco ñoco ¿Qué hago lo suelto o no? Bájala Le quería dejar que se le cayera desde aquí Vamos, compañero Ahí va Buja la hoja, la hoja, la hoja Ahí Vamos, Javi, chavales Mirad la cuerda de herradura Que hemos sacado de este pocito Es aljibe Estamos pisando la cuerda Porque si no se mata Hemos bajado hasta el aljibe Es súper importante Revisar cada huequito y cada piedra Porque cualquier animal se puede quedar aquí Escondido Que realmente él piensa que está refugiado Pero es mentira O sea, aquí no tiene agua No tiene alimento Y le espera una muerte segura Probablemente lenta y agonita Mirad, aquí hay multitud de cadáveres de conejos También hay cadáveres de serpientes Esto no es qué coño es Otro animal que no sé qué es ¿Esto qué es, tío? De conejo Otro cadáveres de conejo Mira, mira, aquí también Es acojonante Blobs, también hay ahí Y eso no sé qué es Un hueso Vale, mirad lo que hemos encontrado Debajo de esta garrafa Una buena noticia Es una culebra de cogulla diminuta La verdad es que estas serpientes Son muy jodidas de encontrar en estos sitios Porque tienen hábitos subterráneos Y probablemente O sea, lo que yo pienso Es que se entierran muy profundas Y no somos capaces de verlas a simple vista Así que había que escarbar Esta, por suerte, estaba debajo de una piedra Y la hemos podido rescatar Mira cómo se mueve Déjame probar Es una de las dos serpientes Es una de las dos culebras venenosas Que tenemos en España Junto con la bastarda Es opistogrifa Es decir Que tiene los colmillos Inoculantes Creo que se llaman En otra Atrás de la mandíbula Mirad Vamos a liberar la cogulla En este mulito Que se meta Hay muchos fríos Ahí se queda A la vuelta Eso lo hacen para partirse las muertas Se llama tanatosis Álvaro, toma Que le voy a matar Vas a matar, vas a matar Eh, 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 eh Levantanos, por favor Los combatientes Levantaros Levantaros Vamos a proclamar Al Guardamela 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 De esta batalla Campal Javicho Aquí está emocionando ya los chavales En la casa de confianza No ha sido un día muy O sea, no ha sido un día con muchos bichos Pero bueno, no me ha pasado bien Sí, lo ha sido, coño Tony Es un día de puta madre ¿Qué tienes ahí? Esto ha sido una pelea ¿Eh? Me ha pegado Yo dejaría Empate técnico, ¿no? No Cabo directo Mis cojones, cabo técnico Venga ya Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Bueno, chavales Segundo día de rescates Mira, se hemos despertado aquí Están ya todos recogiendo sus cosas Y nada Nos ponemos malos a la hora Ya, pero ya de ya Vamos Estamos revisando la primera balsa de Murcia Y bueno Nos hemos llevado un chasco Porque en mitad de lo que hemos encontrado Es verdaderamente triste Mira lo que hay aquí Esto se graba para nada Mira lo que hay aquí Mira, me he caído Mira lo que hay aquí Bajo estos matojos Un perro Que ha perdido la vida aquí Aquí se ve como ha intentado salir Algún animal ¿Y se ha quedado a punto? Sí, sí Pero no lo ha conseguido Un pelín más y llega Pero no lo ha conseguido Vale, estamos muy felices Porque hemos rescatado Un animal que nunca habíamos rescatado Bueno, este no es Pero bueno, esto lo enseño Es una lagartija La hemos rescatado Estaba aquí atrapada la base Y mirad lo que tenemos aquí Esto se trata de un camaleón Estamos en España No estamos en el Yemeni En ningún sitio de esos ¿Vale? Es un camaleón Que cambia de color Mirad qué pasote, chavales Cómo se mueve Qué garras tiene Qué pincitas Qué bonito está el cabrón Es un camaleón Chicos, un camaleón Bueno, en este caso Lo ha corregido al balayú El gran albalayú Mirad, ha corregido el efecto Es un máquina No puede estar quieto el cabrón Siguiente balsa Mirad, siguiente balsa Hoy se está dando bastante mejor que ayer Y hemos encontrado un camaleón Una pequeña tortuga Mora, mirad qué pequeñita es Qué mona es A ver, un momento Mira el camaleón Uy, va a estar cagando Meando No, se está meando del miedo Y mirad lo que tenemos aquí Está Tony grabándolo Es un ejemplar de lagarto bético Ninguno de estos animales Es capaz de salir de la balsa O sea, es acojonante No pueden Pobrecitos, tío Mirad, una tortuga mora La textura graeca La verdad es que es sorprendente Que este animal esté vivo en esta balsa Ya que ha hecho frío Y mirad Es un buen hallazgo Esto es un gran hallazgo Está viva, vale Lo que pasa es que está Tiene miedo Pero bueno, está viva Está perfecta Habrá que sacarla Liberarla Mirad Qué piquito tiene Esto es un animal de víboros Se alimenta de vegetales Mirad qué chiquitita es Ay, qué bonita Qué mona Mirad cómo va subiendo el camaleón Chavales Vamos a soltar y va subiendo Por ahí arriba Aquí tenemos a este pequeñín Que vamos a liberarlo La viva Lo meto en la madriguera esa Ahí se queda Chulo Métela más para dentro La cuadra Bueno, no va a salir Métela dentro Métela dentro Llega Vamos a lo mejor Lo meto en la madriguera Coco Gracias.